Estamos ya entonces en el interior del restaurante Caleta Portales y nos encontramos con Rodrigo Parada, el chef de este restaurante, un hombre joven pero que lleva ya 25 años trabajando acá. No el más viejo, el más antiguo. ¿Cómo está Rodrigo? Bien, bien, mucho gusto. Oye, muchas gracias por recibirnos. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido toda una vida estando acá? Sí, toda una vida, ya 24 años. Claro, acá hemos pasado de todo. ¿Por todo? Por todo. Pero este es un lugar que es obligado, es un lugar precioso, es un restaurante que además tiene mucha tradición, mucha historia, en donde se mantiene una oferta que a la gente le gusta mucho, ¿no? Bueno, este restaurante partió más o menos en la década del 60, más o menos, esto en un principio era un casino de pescadores y a medida que han pasado los años se ha ido transformando en lo que tenemos ahora. Claro. ¿Tiene una capacidad para cuántas personas? Fácil, 120 personas. Claro, y está además decir que con una vista preciosa del mar, ¿no? Porque se ve la playa, Portales, alcanzamos a ver también la caleta. ¿Y qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más se pide? Aparte el piscozago. Acá lo que más se pide es la marcha palmesana y obviamente lo que es sopas marinas, candillos de congrio y los pescados que contamos con una gran variedad de pescados. Y lo más tradicional de acá es la parrilla de mariscos. Estupendo, buenísimo. Me imagino que esa es la gente que queda feliz. Es lo que se encuentra acá en el restaurante Caleta Portales. Ese es su nombre. Ese que uno va a identificar siempre con este tiburón, ¿no? Que está colgando para acá. No se ha caído nunca con los temporales de los vientos, ¿no? No, nunca se ha caído. Eso, como tampoco se cae el restaurante Caleta Portales y tampoco se cae, Rodrigo, para acá el chef de este lugar emblemático de Valparaíso y de Caleta Portales, que es el destino que estamos haciendo hoy día en Joyas. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a usted. Gracias. Seguimos recorriendo. Bueno, la clásica postal de la Caleta Portales y en particular del restaurante de la Caleta Portales es ese tiburón que cuelga. Lo que está acá detrás mío es la playa Portales, que es donde además se ha habilitado un sector como practicar calistenia. En este sector entonces cerramos este recorrido que hicimos por la Caleta Portales. Este es un programa que hacemos con la Alcaldía Ciudadana para volver a visitar esos lugares de Valparaíso que tanto nos gustan. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.